En todo lo que sientas, en todo lo que me empezó, cuando te besa el viento, tendrás que recordarte. Cuando te besa el viento, tendrás que recordarme. No habrá sitio en el mundo, a donde tú puedas marcharte, tratando de arrancarme de tus recuerdos, podrás marcharte. Podrás tener amores, muchos amantes, porque brindan, pensarás que te aman, pero como yo, no. En tu aparente dicha, esconderás toda tu tristeza, y gritarás mi nombre, todas las noches que llego al compadre. Por todo lo que fuimos, por todo lo que ayer vivimos, por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme. Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme. Bueno, los aplausos, intervención de Bombichitos Camacho.